Algo que me ha servido mucho a lo largo de mi existencia es estar bien consciente de las cosas que puedo hacer y las que no. Sé que no puedo correr, pero con mis pensamientos puedo volar en fracción de segundos al más distante de los lugares. Se me dificulta hablar, pero mis libros, mis cartas y mis poesías hablan mucho de mí. Mis manos tal vez no puedan hacer una caricia y sin embargo he sabido amar con mucho como mujer, como madre y como amiga. Estas son las palabras de Gabriela Primer, escritora y activista por la reintegración de las personas con discapacidad. Y esta semana Miriam Martiaga nos comparte en nuestro blog Pluma Púrpura su historia, escribir con el pie izquierdo. Recuerda que el blog Pluma Púrpura Repensar la Educación es una publicación semanal de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Porque sabemos de educación y nuestra opinión cuenta. Si te gustó este video, dale like y comparte tú también. Gracias. 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 Gracias.